Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Suéltalo Aquí. Yo soy su amiga Angélica Palacios. Qué bueno que usted se está conectando a través de la señal de Multimedia 7. Bienvenidos a todos y quiero compartirles que aquí hablo de espectáculos y hablo de los famosos. Pero hoy quiero hablar de los famosos que son insoportables, que son un hígado, que nadie los quiere en su casa. Que le dicen, ay, ya váyase para allá porque hoy tiene un carácter que no lo calienta ni el sol. Y bueno, aquí tengo mi lista. Miren, puse mi lista de los famosos que son un poquis o un muchis insoportables. El primero en la lista lo puse, Eduardo Yáñez. Pues claro, Eduardo Yáñez ya ven que se pelea con reporteros, que no le gusta que lo entrevisten. Y él selecciona a quien le da la entrevista y a quien no. Ay, no vaya a ser Eduardo Yáñez el que me esté ahorita ya mandando mensaje. No, no lo es. Bueno, pues les quiero decir que Eduardo Yáñez es de pocas pulgas. Que no le gusta dar entrevistas y que cuando está de buen humor, bueno, dice, está bien, a ver, vamos a hablar. Pero ya al grano, al grano, al grano. Bueno, o sea, está en mi lista de los que son insoportables y que luego tienen un carácter que no los calienta el sol y se ponen verdes. Ay, ahora, mira, ya que estamos empezando un nuevo año, ya que todo va a ser energía y luz, que se controlen, que no haga eso. Bueno, otra que puse en la lista y de verdad es porque, ay, se le subió y es un poquito payasa. Lo que tiene de guapa, de buena voz, de buena cantante Belinda, que debería de asesorarse de verdad de una buena agencia de relaciones públicas. Y ella misma decir, ponerse un espejo y decir, oigan, ¿está bien lo que hago? Ya ven que ahora ha triunfado más por sus escándalos que si por el novio, que si con Lupillo, Rivera sí se fue a la mansión, que si si anduvo con el cirujano, que si no. Y no hemos visto a una Belinda hablar de su carrera. ¿Y qué hace ella? Se pone también piquis piquis y dice, no, no quiero hablar de eso, con permiso. Oye, que Lupillo, que este año, ¿cuántas veces? Pero la entrevista sobre Lupillo, pero es que Lupillo, pero... Y ella, basta, que gritaba. Cuando llegaba a su camerino, ya no veía a nadie de prensa, decía, ya, déjenme en paz. Es como el día cuando dijo, ya no me pidan la canción de Zapito. Ay, pues es que todo mundo queríamos que cantara Zapito. Pues sí, ¿para qué te enojas, Belinda? Pero bueno, oigan, otra que no es querida nada por la prensa, principalmente los fotógrafos. Es Maliyani Marín. Miren, les voy a contar que un día los fotógrafos decían, queremos una madrina, porque en Plaza Las Estrellas, aquí en la Ciudad de México, iban a ponerle un reconocimiento a los fotógrafos de México. Y seleccionaron a los mejores, y entonces iban a poner las mejores fotografías de todos ellos. Y dijeron, para abrir nuestra galería, queremos a una madrina. Vamos a seleccionar a Maliyani Marín. ¡Claro! Pues Maliyani Marín, para todos los que no se acuerdan, quería cobrarle a los fotógrafos. Y los fotógrafos se indignaron. Dijeron, ¿cómo? Si Carmelita Salinas, que es una súper actriz, que es muy querida, que tiene una gran trayectoria, siempre nos está apoyando. Ahora tú, ¿nos vas a decir que quieres cobrar? No, mi hijita, no, te equivoques. Bueno, pues se la aplicaron. Un día que iban, bueno, Maliyani Marín, que por cierto, ya no va a los eventos públicos, porque los fotógrafos saben qué fue lo que le hicieron. Llegaba Maliyani Marín, y entonces dijo, ¡ay, hola muchachos! ¿Cómo están? Y entonces ya ven que los fotógrafos quieren una foto de frente, de espaldas, del lado derecho, del lado izquierdo, mostrando el vestido, el acompañante, la bolsa. Todo quieren fotografiar, pues que no le toman una sola foto. Y le dijeron, ¡ay, no! Hagámosle la ley del hielo, y que le quitan todos los reflectores. Y la otra se fue así, y ya pasando por la alfombra roja. Y a partir de ahí, Maliyani Marín ya no va a las alfombras rojas, pues ya no, porque los fotógrafos no le toman una sola foto. Ni modo. Yo se los tenía que soltar, y en esta recapitulación de quiénes son los famosos poquis, piquis, piquis, aquí se los dejo. Bueno, hay un niño grandote que también es un poco enojón, y eso me lo han dicho los que trabajaron con él, y los que están alrededor de su oficina. Estoy hablando de Chabelo, yo no sabía que era enojón. Y yo dije, ¿cómo? Pobrecita de su esposa Teresita. Dicen que es enojón malhumorado, que trata mal a la gente, que cuando ya no hace la voz de Chabelo así de, ¿qué hago, cuate? Y habla así como, a ver, fulano. Y todos, ¡corran! Ya enloqueció el señor, y todos aquí alrededor, aquí me dicen, sí, 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 claro, porque es verdad, ya saben que yo no miento, aunque luego los famosos se enojen y les moleste lo que digo, pero yo ya se los solté aquí. Soy su amiga Angélica Palacios, nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión de este, su programa a través de Multimedia 7. ¡Suéltalo aquí! Hasta la próxima. Adiós. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros... ¡Calla! ¡Hasta la próxima! Multimedia 7.